1 de febrero ¿En qué crees? ¿Crees en mí? ¿Crees que puedes andar y hablar conmigo? ¿Crees que cuando vives esta vida espiritual de una manera plenamente íntegra y al unísono conmigo, que funciona, que es una vida muy práctica y que no hay ningún aspecto de tu vida al que esta forma de vida no se aplique? Toma tiempo en averiguar y sopesar tus creencias y ante todo aprende a vivir según ellas. Hay muchísimas almas que fracasan al poner en práctica esta forma de vida. Hablan de ella, pero todavía no se han probado a sí mismas ni al mundo que funciona y que cuando me reconocéis en todo y acudís a mí y buscáis mi ayuda todo empieza a encajar en la vida. Cuando obedeces, mi pequeña, silenciosa voz interior empiezas a desplegarte abriéndote como una flor hermosa comprobando lo realmente práctica y maravillosa que es esta vida. Gracias. Gracias.